... Teniendo en cuenta el panorama nacional que muestra tres candidatos muy fuertes, usted conoce bastante bien a los tres, hablamos de Scioli, Massa y Mauricio Macri. Ustedes van a acompañar la fórmula de Massa. Bueno, mire, primero lo que estamos haciendo nosotros es compitiendo en una elección en Salta. Así que toda la ayuda de todos los candidatos, incluso a tradición, y bienvenida. Nosotros, como dice Martín Fierro, que vengan todos los santos del cielo en mi ayuda, que vengan a ayudar y apoyar también eso. Ahora, en nuestro frente tiene absolutamente cada integrante del frente el respeto y la libertad de actuar para la elección del mes de octubre a su buen saber y entender. Hay gente incorporada en nuestro sector, que seguramente tiene afinidad por el oficialismo, hay gente que tiene simpatía por Macri y otros por Massa. Así que en ese sentido, nosotros primero vamos a terminar la elección provincial, vamos a darle libertad de acción a todos los integrantes del frente, y como la gente a la que votan, o los dirigentes, vamos a acompañar las mejores propuestas para Salta. ¿Qué es lo que yo espero de los candidatos nacionales? Que conozcan los problemas de la provincia, que se comprometan con el federalismo, que se comprometan por acabar con las desigualdades en el norte argentino y en el NEA, que se comprometan con la seguridad de frontera, con el futuro de la educación, con las rutas que no tenemos, con los trenes que no tenemos. Entonces yo creo que los salteños van a tener en los próximos meses la visita de los candidatos nacionales que van a expresar su compromiso con la región, con la provincia, y lo que nosotros esperamos es que haya un firme desarrollo del programa de lucha contra la pobreza en el país en el futuro. Este gobierno por 12 años no pudo ni disminuir siquiera la pobreza a pesar de los enormes recursos que se gastaron, muchos de ellos con fines electorales. Y nosotros queremos que eso cambie. Así que pierda cuidado que los salteños van a votar por aquellos candidatos, o aquel candidato que más compromiso tenga con nosotros.